Porque no nos olvidemos que aparte tenemos al Club Artiga que está jugando también, va a jugar la Copa del País, entonces bueno, tenemos que estar preparados para lo que es todo eso, y ya también preparándonos para lo que viene de las actividades del fútbol profesional, que es un tema que después si querés lo hablamos, que es del Cerro Largo Fútbol Club, que la parte femenina, profesional a nivel AUF, lo va a hacer toda la actividad acá en el estadio, creo que eso para el estadio es algo que va a ser un antes y un después, ¿verdad? Sí, ¿cuándo sería esto? Esto ya en pocos días se va a llamar, se va a hacer un llamado para aspirantes y eso, que conjuntamente con Sabrina, que es la que coordina un poco la parte del Cerro Largo Fútbol Club, y nosotros que vamos a estar dando una mano también. Se está rellenando, organizando todo, en poco tiempo se va a hacer el llamado, y bueno, van a ser dos categorías, una de sub-18 y una de libre, pero bueno, va a haber un llamado, aparte, como te decía, es profesional, donde genera salario, donde genera muchos temas, ¿verdad? Entonces, bueno, con un cuerpo técnico, con todo, creo que eso para Río Blanco va a ser muy importante, ¿verdad? También, aparte de eso, nosotros teniendo el muro y la habilitación de AUF, que es una necesidad, ya está comprometido por Ernesto Dele y por la gente del Cerro Largo, una fecha del campeonato de apertura y una fecha del campeonato de clausura del Cerro Largo profesional masculino. Entonces, bueno, creo que Río Blanco, en ese sentido, tenemos que acompañar a todo lo que viene en cuanto al deporte, y bueno, y el fútbol, que es el alma máster, que yo siempre digo que es lo que todo el mundo más popular, ¿verdad? No puede quedar ajeno a eso, y por eso queremos dejar un estadio en condiciones, ¿verdad?